que el señor les bendiga este es el día 181 de nuestra lectura bíblica en un año salmo 109 odios de mi alabanza no calles porque boca de impillo y boca de engañador se han abierto contra mí han hablado de mí con lengua mentirosa con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa el pago de mi amor me ha sido adversarios más yo oraba me devuelven mal por bien y odio por amor pon sobre él al impío y satanás esté a su diestra cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado sean sus días pocos tome otro su oficio sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares que el acreedor sea poder de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo no tenga quien le haga misericordia ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos su posteridad sea destruida y en la segunda generación sea borrado su nombre venga en memoria ante jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado estén siempre delante de jehová y el corte de la tierra su memoria por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso al quebrantado de corazón para darle muerte amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos sea le como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre sea este el pago de parte de jehová a los que me calumnian y los que hablan mal contra mi alma y tú jehová señor mío favoreceme por amor de tu nombre líbrame porque tu misericordia es buena porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí me voy como la sombra cuando declina soy sacudido como langosta mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura yo he sido para ellos objeto de oprobio me miraban y burlándose meneaban su cabeza ayúdame jehová dios mío sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano que tú jehová has hecho esto maldigan ellos pero bendice tú levántense más sean avergonzados y regocíjese tu siervo sean vestidos de ignominia los que me calumnian sean cubiertos de confusión como con manto yo alabaré a jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan salmo número 110 jehová dijo a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies jehová enviará desde sion su vara la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud juró jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec el señor está a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira juzgará entre las naciones las llenará de cadáveres quebrantará las cabezas en muchas tierras del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará la cabeza salmo número 111 alabré a jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos grandes son las obras de jehová buscadas de todos los que le quieren gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre ha hecho memorable sus maravillas clemente y misericordioso es jehová ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto el poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre el principio de la sabiduría es el temor de jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre